Y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños. Así los parlamentarios de ARENA manifestaron sus inconformidades con el proceso de elecciones internas en ese instituto político. Ya es hora que dejemos de usar la partida de empleados de la Asamblea Legislativa para contratar a personal de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. El motivo de discordia es el cambio de los diputados suplentes. Con las candidaturas de aspirantes a diputados suplentes, como ha sido el caso de Gaby Trigueros y Aida Betancourt, entre otros. En el caso de Gaby, quien es mi propuesta a diputada suplente, no le permitirán competir como mi compañera de fórmula, a pesar de que nos inscribimos como tal, acatando el artículo 60 del reglamento que establece las elecciones internas. En el caso de la propuesta de mi colega Juan, que es Aida, simplemente la inhabilitaron, sin justificarlo hasta este momento. Sostienen que entre las irregularidades figuran lo que catalogaron como un trato desigual. Recientemente, hace una semana, salió el listado de los candidatos a alcaldes y mágicamente se limpiaron una buena cantidad de alcaldías y ahora van con candidatos únicos. Anunciaron el retiro de sus candidaturas para ser reelectos en el cargo. Anuncio el retiro de nuestra candidatura por arena en las presentes elecciones internas, pero no sin antes dar un claro mensaje a la dirigencia. Acá seguiremos los que en realidad ponemos al país antes que a los colores partidarios. Nosotros estamos dispuestos a dar pasos contundentes para construir la credibilidad que la población nos exige. Pero como siempre dicen, la moneda tiene dos caras. Sin embargo, el Cohena tiene la facultad de designar las suplencias. Y yo, en un ejemplo para el pueblo salvadoreño de lo que creo es la política de unidad para trabajar, para resolver los problemas del pueblo salvadoreño, estoy contenta de que me hayan asignado a otro suplente. Y a juicio de la diputada Margarita Escobar, deben predominar los asuntos de país, más que los proyectos personales. El verdadero motivo de participar en política y no estar viendo proyectos personales que realmente, al final del día, no contribuyen a una tarea gigantesca que es recuperar la esperanza para El Salvador. Si esta decisión fuera personal, se estuviese tratando de un berrinche y no se trata de eso. Se trata de que el partido debe actuar y debe ser una institución. Las elecciones primarias se realizarán el próximo 23 de julio en las 14 sedes departamentales. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.